Este es un logro producto de la gestión de los líderes y representantes de Norte de Santander, que significa independencia en el presupuesto para la institución. La importancia de esta ley radica en que desde ahora se cuenta con un acto administrativo que establece recursos independientes. Cabe señalar que esta es la única seccional del país con patrimonio independiente, lo que les permite participar en convocatorias para recursos a nivel nacional. Hace parte de ese reconocimiento y la trazabilidad que el gobierno a través del Senado y la Cámara hacen de esta ley, que permiten como generar algunos elementos de desarrollo puntual para que la región pueda seguir en este crecimiento. Se habla de inversiones específicas en algunas áreas que son fundamentales para la región, como por ejemplo hospital, como por ejemplo la universidad. Habla también del mejoramiento de las vías hacia la región. Igualmente, esto permite que este reconocimiento se haga extensivo a algunas instituciones, por ejemplo la biblioteca Paz Curbel, se haga extensivo por ejemplo al colegio José Viocaro, al hospital, a la universidad, como instituciones protagónicas del desarrollo. Se empezó un trabajo donde gracias a la ley de los 450 años de Ocaña, el alma mater es beneficiada. En tal sentido, por una loable labor inicialmente encaminada por el doctor Edmundo Sarmiento Núñez, exdirector de la universidad, se tramitó para que fuese presentado en el Congreso de la República esta ley. Así empezó a surtir modificaciones y en su momento se llegó a aceptar esta proposición que aparece en el artículo sexto. Lo que hace la ley es que realmente algo que se viene haciendo hace 45 años, pues quede realmente respaldado por un acto administrativo y ahí hay que reconocer todo un proceso de apoyo de nuestra clase dirigente, de nuestra clase política. Con esta ley se hizo trascender el proyecto que le otorga la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, independencia financiera, expresó al magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de la sección Alocaña. Gracias.